de la semana pasada. Y luego ya para acabar con el Ajax. 72 horas después de la derrota del miércoles jugaba la Liga. Una Liga en donde en Camp Nou había perdido 5 goles a 1. El rival volvía a ser el FC Barcelona. Gol de Rakitic. El Madrid no encontró ahí ni momentos ni ocasiones y lo terminó perdiendo. Y llegó al día de hoy a recibir al Ajax. La Serie a favor, 2 goles a 1. Un tanto injusto por lo que se había visto en la Johan Cruyff Arena. Hoy el Ajax volvió a ser el mismo equipo de la ida. El Madrid se alejó sobre todo a la hora de buscar la pegada. Y el resultado ha sido un contundente y meritorio para los holandeses. 4 goles a 1. En una semana el Real Madrid en su estadio se quedó sin Copas, sin Liga y sin Champions. Con un global de 1 gol marcado y 8 recibidos. En una semana. Una semana de tormento que va a ser recordada del madridismo durante muchos años porque hacía que en la historia no se había perdido. Desde 2004 el Real Madrid no hilaba 4 partidos perdidos consecutivos en su estadio. En aquella ocasión todos fueron en Liga. No como ahora donde se mete también el tema de Champions y en este caso de Copa del Rey. Bueno, con todo eso hay muchísimos futbolistas señalados. Aquí hemos puesto algunos de ellos. Participan también en la mesa Tomás, Roberto y Paco. Desde Keylor, Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Nacho. Un borrado Marcelo por Santiago Solari. Un señaladísimo Toni Kroosk. Uno de los grandes responsables, según dice la crítica en España del momento del Madrid. Bajísima forma de Luka Modric. El último balón de oro. Casemiro aparece Asensio. Tenemos a otro borrado como Isco. Mariano que fue refuerzo. Karim Benzema. Bale, Lucas Vázquez, Vinicius. Y luego el técnico, en este caso Solari. Y el presidente Florentino Pérez. A quien algunos hoy le pitaron y le pidieron dimisión. ¿Quiénes deberían irse o deberían de quedarse? ¿Y quiénes podrían, en este tema de mercado y de intereses y de compra y venta de futbolistas, salir o mantenerse en el conjunto blanco? Bueno, empezaría diciendo que Keylor Navas ha estado cuestionado desde hace tres temporadas. Sí, que si se va, se queda, que si viene otro portero, etcétera, ya ha cumplido en las últimas Champions. Ha sido fundamental en las tres que se ganaron. Entonces, vamos a ver si él tiene el aguante de seguir soportando seguir en el banquillo. No lo ves claro. No lo veo claro. ¿Crees que se va? No, no, podría, podría irse. Pero él, dependiendo de la decisión de él, si él se quiere ir, se va. Pero si no, él va a aguantar estar en el banquillo porque Courtois es el titular. ¿Va a seguir dispuesto a comer banca Keylor Navas, Paco? Yo creo que no. Yo creo que no va a estar dispuesto a seguir comiendo banca. Yo, yo empezaría por el técnico, ¿no? Que eso es lo que urge. Buscar un técnico adecuado para, para dirigir al Real Madrid. Y él ya va a saber si cuenta o, o te dirá en una lista de jugadores quiénes se van, quiénes se quedan. Yo, más que quitarle jugadores al Madrid, yo buscaría refuerzos importantes. Hay algunos que están muy señalados. Tienes a otros más. Te adelantaste, Paco, porque nos dijeron quiénes podrían salir, pero no quiénes tendrían que venir. Bueno, en este caso sería Keylor Navas, que está en duda, y que podría... Vamos a ponerlo como que probablemente sea ético. Luego, como bien comentaste, Kroos y Modric, ojo, ¿eh? Porque Modric estuvo tentado. Modric estuvo muy cerquita de irse al Inter, ¿eh? Eso. Entonces, está muy tentado. ¿Qué pasa? Que el que está jugando muy bajo de su nivel es Kroos. ¿Qué pasa? ¿Estará jugando así, dando muestras de que quiere marcharse? ¿O es por el liderazgo del entrenador? Ojo, porque es un jugadorazo. Lo que pasa es que últimamente está fallando mucho. ¿Cómo fuera Kroos? Hoy falló en dos. Hugo, ¿con quién jugó muy bien Toni Kroos? Que fue fenomenal. Con un entrenador muy inteligente como era Zinedine Zidane. Y Ancelotti. Y casualmente, el medio campo es el que está sufriendo mucho en el Real Madrid. Ajá. Entonces, esto se debe para mí a la parte técnica. O sea, el medio campo de Casemiro, de Modric y de Kroos, que para algunos era el relevo, guardando algunas distancias, a ese que en algún momento tuvo el Barça con Busquets, con Iniesta y con Xavi, sin acercarse demasiado en estilos del juego, habían logrado dominar el fútbol de Europa tres años consecutivos. Pero dejar escapar a Kroos y a Modric sería durísimo. Para atraer a otros jugadores que lo sustituyan. Es muy difícil en el mundo, ¿eh? Así que podrían irse. ¿Dónde pongo a Marcelo? A Marcelo casi darlo como un hecho. ¿Con Cristiano? Por supuesto. Su amigo ha estado en contacto con Cristiano. Se lo quiere llevar a la Juventus. Y esa es una intuición que tengo, absolutamente, porque el rendimiento de Marcelo es decir, voy a buscar la manera de no mostrar mi nivel y eso. ¿Por qué? Porque quiero irme a la Juventus. Y si no, al tiempo. ¿Y Modric? ¿Modric? No. Yo creo que Modric queda en duda. Sí, yo creo que se queda. Porque Kroos y Modric no creo que el Real Madrid, al menos que consiga algo mejor de lo que son ellos. No hay mucho. Luego, Isco. Isco está, por lo menos hasta ahora estaba borrado. Pero... Un mes sin jugar hasta que lo metió el otro día ocho minutos contra el Barcelona. Acuérdense si no es un tema estratégico, deportivamente hablando. Porque el director técnico argentino no lo contaba con él desde que llegó prácticamente. Sí. En cambio, estábamos hablando que jugaba de titular todos los partidos. Entonces, Isco se está pensando que Hazard es el que puede venir. Eso no es un momento incluso para ir al fútbol. Y donde juega, en la posición de Isco. Entonces, Isco es uno de los que se va. Ok. Luego también Bale, que está cuestionado ya desde hace bastante tiempo. Ayer dijo su representante, Roberto, que a Gareth Bale, más de un madridista que le había pitado el sábado en el Clásico contra el Barça, le debería de besar los pies a Gareth Bale por lo que le ha dado al Real Madrid. Dijo su representante eso. Más bien para que no se lesione, ¿no, Ricardo? Pues no sé, ¿con qué intención? Que le besen los pies para que no se lesione, porque se le está lesionando constantemente. Cuando entró, hizo ganar la Champions League. Ah, sí. Tres golazos impresionantes. ¿Dónde pongo a Gareth Bale? ¿Fuera? Pues es una duda. Dijo su representante que no se va a ir del Real Madrid también. Después de que le besaran los pies, si es que se lo besa alguno, que se iba a quedar en el Real Madrid. Ahí dice se va. Aquí se va. Yo digo que se podrían ir. Entonces, el hecho de que se podrían ir, yo creo que lo... Claro, está cuarto, ¿no? Y luego Asensio. Asensio está prácticamente también descartado. Solari no ha contado con él y lo ha metido a ratitos y eso. Y también ha decepcionado un poco Asensio. Cuando los metió a Isco, a Lucas Vázquez y al propio Asensio, cuando los metió en partidos importantes, no pesaron. Tienes un término para eso, ¿no, Paco? Porque tú hablas de jugadores protagónicos y el de Asensio es complementario. Sí, para mí sí. Como el de muchos otros, ¿no? De este Real Madrid. Lucas Vázquez. Bueno, ahora viene el tema complementario y que Paco se adelantó, como casi siempre. Está pensando más adelante que los demás. Hay que anticiparse la jugada, macho. ¿Quiénes son los que hacen falta? Hace falta un sustituto del goleador que se fue, de Cristiano. Hace falta un delantero centro goleador, porque Benzema no es goleador. Y no uno, sino dos. Por si falla Cristiano, hay otro. Para que quede claro, además, ¿hace falta técnico en el Real Madrid? Eso ya no me lo pregunto a mí, sino que los resultados... Y si la directiva decide que hace falta técnico, ¿Hugo Sánchez está? Señores, ya levanté la mano. Ese no es un técnico. Tomás dice... No es técnico porque lo pusieron, nada más por eso. Tomás dice que Santiago Solari... Tomás, gracias. Roberto también coincidía, tendría que haber renunciado hoy en la conferencia de prensa. Hacemos pausa en Fútbol Picante y seguimos todavía con más de lo que ha dejado la jornada. Porque además en Conca Champions jugaron los Tigres. Lo hicieron en Houston ante el Dynamo.